Servir es reinar Hoy quiero invitarlos a que reflexionemos durante todo el día en la capacidad que tenemos nosotros de servicio porque es ahí donde está el verdadero reinado, el verdadero empoderamiento de lo que nosotros somos el verdadero legado que debemos dejar a la humanidad, a los nuestros, desde el servicio fíjense que hoy sábado veneramos a la Virgen María, ella que es coronada como reina universal de todo lo creado y es coronada, sí, por ser la madre de Dios, sí, por cumplir la voluntad, sí, por esa fe que nos enseña pero también, sí, por el servicio generoso que brinda a la humanidad aquí está la humilde sierva del Señor, hagas en mí lo que tú has dicho y se pone al servicio de Dios de una manera generosa y desinteresada el Evangelio nos está hablando precisamente de este valor del servicio y qué importante que nosotros en este día lo apliquemos con nuestros hermanos, con nuestra familia con las personas que giran en torno a nosotros sirvamos con generosidad, fíjense que en el Evangelio de hoy Jesús siente lástima por esta gran muchedumbre los hace sentar, bendice el pan y el pez y se lo da a sus discípulos para que lo sirvan a la gente es decir, un auténtico discípulo es el que está en la capacidad siempre de servir no solamente de realizar muchas cosas extraordinarias sino verdaderamente de ponerse al servicio de los demás a ejemplo de Jesús yo no he venido a ser servido sino a servir y dar la vida en rescate por los otros qué bueno que como discípulos hagamos sentir a los otros nuestros amos, nuestros señores el que se sienta es el amo y el que sirve es el esclavo, es el servidor, es el siervo nosotros estamos llamados a eso, a ser el siervo, el servidor de los otros y de esa manera recibiremos también porque ahí está la paga si tú sirves desinteresadamente vas a recibir generosamente así que ánimo y que este día sea un servicio total a Dios y a los seres que te encontrarás durante este día Dios los acompaña ¡Suscríbete al canal!